De relaciones exteriores, Ricardo Patiño rechazó el comentario que hizo en la red social Twitter la subsecretaria de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, en el cual indicaba que en Ecuador no hay libertad de expresión. Además señaló que la funcionaria estadounidense miente y no tiene autoridad moral para juzgar. El pronunciamiento del canciller Ricardo Patiño lo hizo dos días después de difundirse el Twitter de la subsecretaria de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson. El ministro señaló que la respuesta no es dirigida a la funcionaria, por ciertos motivos. No creemos que la señora Jacobson tenga la autoridad moral para juzgar nuestra libertad de expresión porque irrespeta los derechos humanos permanentemente a la luz pública y en vivo en el mundo entero. Además Patiño anunció que la próxima semana remitirá una documentación de los medios de nuestro país al Departamento de Estado norteamericano. No es el ánimo que ella los lea porque ella los conoce, simplemente está mintiendo en su tuit. No creo que se merece ella tener que hacer una evaluación. No le vamos a pedir que nos evalúe porque ella lo conoce muy bien, pero que lo envíe a las personas apresadas en Guantánamo que están viviendo un infierno de tortura a efectos de que ellos nos den su opinión, nos digan si realmente en el Ecuador hay o no hay libertad de expresión. Patiño agregó que si la primera iniciativa no funciona, hay una segunda opción. Y si es que no pueden recibir esta documentación, como les decía en Guantánamo, queremos pedirles que se la envíen a los familiares de los 2.400 personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente a través de la campaña de los drones de los Estados Unidos en muchos lugares del mundo, en muchísimos lugares. Todos esos familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente violando todas las normas del derecho internacional, del derecho humanitario, todas las normas. El canciller puntualizó que el gobierno ecuatoriano ha intentado mantener relaciones cordiales con Estados Unidos bajo el respeto.